Muchas gracias. Estamos en contacto con Vilma Duarte, escritora, periodista, poeta, cantante. Es una mujer tan versátil. Trabajó en periodismo, en barricada, en el semanario, y ella sigue conservando ese espíritu de artista, de poeta, aún en las peores condiciones y en las adversidades. Estamos recordando con mucha nostalgia La Mala Nota, donde también Isaac Vázquez, el hombre de la flauta, de la guitarra, aparecía en La Mala Nota. El monarca del viento, decía Juancho. El monarca del viento. Así decía, el monarca del viento. Sí, sí. Es que Gerson me había dicho, me había dicho, ¿cómo es que Gerson? Que era el bachiller de la quena. Gerson dice, te nombro bachiller de la quena. Y Juancho salió diciendo, qué bárbaro, ya lo declararon. Dice, ¿cómo es? De monarca a bachiller, dice. Juancho es genial. A propósito, yo quisiera que rescatáramos lo que se dijo antes acerca del por qué La Mala Nota. Quiero que quede claro, ¿verdad? Fue Juancho el que lo propuso. Juancho puso el nombre porque La Mala Nota surge de un momento crítico que estábamos pasando en Nicaragua. No teníamos trabajo, había una recesión económica terrible. Entonces, todos nos reuníamos ahí los viernes en la casa de Mario. Y ahí llegaban todos, y cada quien llevaba su cerveza y estaban yendo a la venta a comprar la cerveza. Y estos cantaban y todo eso. Y entonces le dije yo, le dije a Mario, hoy, ¿por qué no me das este para comprar la cerveza? Y así yo me gano, no tengo trabajo, así mejor yo les vendo la cerveza y no tienen que estar yendo a la venta. Entonces, Mario me dio para que comprara la cerveza, entonces empezó así como un grupo y yo se las vendía. Después aquel grupo se fue haciendo más grande y más grande, entonces ya no alcanzábamos a donde nos reuníamos para hacer las tertulias. Entonces, decidimos salirnos al garaje, pero no teníamos mesa y no teníamos silla. Y yo solo contaba con el capital de las cinco cajas de cerveza. Entonces, pusimos ahí unas mesas viejas y las sillas eran, los asientos eran las cajas de la cerveza. Entonces, a la gente le parecía bonito, novedoso, la incomodidad. Entonces, poníamos lo que hallábamos ahí, una tabla ahí con unas piedras y hacíamos una mesa y el asiento eran las cajas de la cerveza. Entonces, y cada vez iba llegando más gente y yo no tenía como para atenderla. Y tal vez te llegaban pidiendo whisky y nosotros no teníamos para whisky. Sabía correr a comprarla. Entonces, después metimos el ron, entonces ya tuvimos para comprar el Gran Reserva, el Tralai, en ese tiempo lo que estaba ahí de moda. Inventábamos las comidas, las bolitas de carne, el chousy vegetariano que lo hacía la periodista, la Rosa Esmeralda Fonseca. Ella era la que llegaba a ayudarle a hacer lo de la comida, que yo era un relajo, un desorden, pero novedoso, porque cada día fue atrayendo más gente y había un público extranjero que llegaba también. Es que también, Juan Ramón, fíjate que ahí, como dice Vilma, bueno, ahí era el centro de todos los músicos. Porque, acuérdate que Mario Montenegro también, él trabajaba independiente, él vendía sus libros, sus cuentos, y lo llegaban a buscar para sus presentaciones. Yerson Vázquez, creo que también trabajaba con Arnulfo Viedo, Miguel Ángel Oviedo, en el grupo Brands. Entonces, y Petrovsky también, entonces ellos ensayaban ahí, en el garaje ensayaban. E incluso Yerson también, creo que estuvo insertado con Richard Loza, el grupo Guachipilín. En Guachipilín, ahí al otro lado, detrás ensayaban. Entonces, era una amalgama de formas de trabajo, pues ya me entiendes. Yo viajaba desde Estelí a ensayar con Yerson, porque Yerson ahí vivía. Y entonces, ahí ensayábamos con el grupo de Atualpa, de Estelí, con el Fredito Quintero, o en el Quintero, que ya aparece en el video también, en algunos otros videos de La Mala Nota. Y entonces, ahí nos llegaban a buscar a nosotros para hacer nuestras presentaciones fuera de, ya sea de Managua o ahí mismo en Managua. Pero también la idea esa surgió porque Vilma, al ver a un montón de compañeros que llegaban a reunirse ahí, también Vilma se le despertó. ¿Por qué no hacer esto? Pues, pues, tomar una iniciativa de que la gente llegue a La Mala Nota a consumir en un precio módico. Y después grabamos la entrada. Era simbólica. La entrada, creo que se grababa. Diez Córdoba. Diez Córdoba, sí. Diez Córdoba. Permítame poner la canción símbolo de La Mala Nota. Un momentito. Por falla. Falla, tuve unas fallas ahí y no las pude. Con todas las cosas que tenía en la cocina. Ahí estamos viendo en la panada. Y también está Mario Montenegro. Sí. Sí. Ahí está la baila de la total. Y si te fijás en el astril, ¿qué parece? ¿Qué? Como una escoba, ¿sabes? Un palo. Como un ser. Sí. Sí. Ahí hizo un invento, un experimento. Y la guitarra está el hermano. Está el hermano, Arnulfo Viedo, el fallecido. Está este, Mario Montenegro, Gerson. Esos son los que están en el video. En ese video, sí. ¿Gerson o Isaac, el que está con la flauta? No, Gerson. Ese es Gerson. Ah, Gerson. Mi hermano. Con el clarinete. Gerson está tocando el clarinete. Ajá. Arnulfo la guitarra, Miguel Ángel la percusión y Vilma cantando ahí, en ese video. Ok. Yo no sé, Juan Ramón, si has tenido la oportunidad de ver otros videos donde salen otros también ahí, sale don Alfredo Quintero de Estelí, no sé si lo has visto o si no, pues te lo vamos a hacer llegar para que lo tengas en tu archivo. Sí, lo bonito, mala nota, perdón, es que cada día se iban uniendo más artistas. Nosotros empezamos con la noche andina que solamente se hacía el viernes, pero después Gerson decidió hacer la noche de jazz. Pero la gente no le gusta el jazz, no, la cultura de nosotros no es de jazz, entonces casi no le gustaba llegar, pero increíble porque se fue, después se hizo un público de jazz que solo llegaba los sábados. ¿Los jueves era? No, el sábado, era de jazz. Ah, el sábado. El jueves, después se hizo el jueves porque llegó la Patricia Oroco y la Sofía Montenegro y me dijeron que hiciera una noche de mujeres. Entonces hicimos la noche de mujeres donde solamente mujeres iban a estar diciendo poesía o cantando. Ese día buscábamos una cantante mujer, buscamos a Keila para que llegara a cantar, y poesía de mujer, y los meseros eran los hombres, era Yerson, era Isaac, entonces yo me desentendía de todo, y ellos eran los que llevaban la cuenta y los que les servían a la gente, los hombres sirviéndole a las mujeres. Y ahí, aquello era novedoso. Y después, cuando buscaba a los meseros, se habían robado a los meseros, no, se habían ido con muchachos y buscando a Isaac para que me rindiera la cuenta donde había dejado el dinero de lo que había vendido. Y que Isaac, yo no sé, se lo robaron a Yerson también. Esos eran los... Los meseros de los jueves. Los meseros de los jueves. Los me decían, llegaban hasta el día siguiente. Sí, es que es verdad, los jueves eran de poesía, es verdad, Juancho hacía poesía a los jueves. No, Juancho no tenía que llegar el jueves, y él se metía entonces, y empezó a hacer unos poemas en contra de poemas feministas, donde decía para él, quería provocar a la Patricia, provocar a la Sofía, entonces dice, reclamo feminista, dice, me dijiste que eran 14, y me sales con una, para provocar a las mujeres que lo querían matar, y luego hizo otro poema antifeminista, porque él no tenía que llegar, a él le tocaba llegar el viernes y se llegaba a meter el jueves. Y también se hacían, fíjate que con Gonzalo Pueher, creo que se logró hacer títeres también, ¿verdad, Vilma? Sí, Soamesa y Gonzalo hicieron, una vez hicieron, tenían un, ¿cómo se llama ese? Tijera loca. Tijera loca. Y hacían un baile de la costa atlántica. Entonces, era bien bonito, novedoso, y a la gente le gustaba, bien lindo. Y también, me recuerdo que el pintor Alfonso Jiménez hizo un altar bien bonito en homenaje a Marilín Monro, bien bonito, y eso fue lo... Precioso, ese día que fue una noche inolvidable, porque Juan, este, Juan Chau, le tocaba hacer el poema de, de Oda a Marilín Monro, ¿eh? De Ernesto Cardenal. Sí, sí, sí. Te recuerdas, entonces él lo declamaba, y se va la luz, se va la luz. Esa noche, entonces, todos vamos buscando candelas y poniendo unas candelitas en las mesas, y entonces... Y estaba bonito, se miraba. Se miraba bonito, pero aquello era un caos. Entonces, este, empieza, ¿verdad? Cuando, cuando tú sabes que se va la luz, se queda como un silencio. Así es. Entonces, este, empieza Juan Chau a decir su poema. Este, esa muchachita que está ahí, y algo así, entonces, contestaba un, una voz allá en el fondo, que dicen que era el CPF del Canal 4. Ajá. Entonces, ahí, decía... Repetí, ¿eh? Repetí, y lo iba arrepentiendo, entonces, y él se enojaba, y volvía a empezar el poema. Entonces, esa muchachita que está ahí, ahí, le decía, como una empleadita de tienda, ¡Enda! Y a tener que no pudo, no lo dejó decirlo. Saludos. Y a mí me dijo, yo me agarró los poemas y se fue, ¡ah! ¡Ah! Saludos a Juan Chau, si no... Entonces, al día, sí, al día siguiente, llegó y le, y le digo al público, ya vi a Luz, y le dijo, fíjense que anoche no me dejaron hacer el poema, hoy lo voy a hacer, que hay Luz. Y empieza a decir el poema. Y entonces fue el público, empezó a decir, ¡esa muchachita que está ahí, ahí! No se pudo. No, había, ha pasado tantas cosas ahí, pasaron, pues, en esa mala nota, porque cuando estaba la mala nota, que poco a poco se iba incrementando, llenando más gente, e incluso llegaron grupos de, de, ¿cuándo? Aquel Guacañán se llamaba, ¿te acuerdas? ¿Dónde eran ellos? Sí. ¿Ecuatorianos? Sí, también llegó el grupo Mitote. ¡Ah, Mitote! Pasaron varios artistas internacionales, era, era, la mala nota iba agarrando más, más este, auge, más, más fama, más popularidad. Cada día le encantaba más a la gente. Lo que no teníamos nosotros era como quien nos dirigiera administrativamente, ¿me entiendes? Porque una vez, fíjate que me levanto, porque el inventario, yo hasta iba aprendiendo de contabilidad y todo el inventario, cuánto era lo que había sobrado de cerveza y todo eso, y lo dejamos enllamado, porque hasta habíamos hecho una cosa para enllamar la cerveza de los borrachitos, de los borrachitos, les decía Mario, y saqué a Gerson. Entonces, y cuando miramos unos pies, mirá, habían violentado el lugar donde se guardaban las cervezas, y no había cerveza para empezar el siguiente fin de semana a trabajar. ¿Y dónde estaba Gerson cuando le iba a acuerdos de la Patricia Orozco? Sí, entonces a esa hora yo me puse a llorar y les dije, me dan yo mi dinero de mis cervezas, y no sé cuál. Total que Gerson, yo no sé cómo, dónde fue a conseguir, y él me trajo el dinero y me pagó, Tomás, compra tu cerveza. Es cierto, nosotros la bebimos, dice, pero aquí está el dinero, cómprala, dice, entonces no era eso. Fíjate también, Juan Ramón, que hay algo que, que lástima, lastimosamente se perdió, pues un video donde se hizo un aniversario, se celebró un aniversario de la mala nota, y otro donde grabó la BBC de Londres, que bien bonito, era un trabajo bien hecho. Sí, había un corresponsal de Reuters en Nicaragua que se llamaba Daniel Trota, que es casado con la Lidia Hunter, la periodista. Sí. Entonces, yo hacía prácticas de periodismo en la agencia de él, con Daniel Trota. Entonces, él llegaba, era fan de la mala nota, y él, por medio de él, fue que llevó a la BBC de Londres, que vinieron, llegaron a Nicaragua, que iban a hacer un trabajo sobre la cultura en Nicaragua. Entonces, los orientó a que lo hicieran entre la buena nota y la mala nota, pues, y otras cosas que ellos hicieron. Y sí, ellos grabaron bien lindo ese video en inglés, sí, pero bueno, no sé quién lo tendrá. Y para el aniversario hasta llegaron unos chicheros, todos encuetados, muy bonitos, tú, ¿verdad? Látima que, como te digo, pues ese video se perdió, pues, pero bueno. Yo recuerdo una vez que llegué a la mala nota, estaban allá por Canal 4 todavía, y entonces, no recuerdo con quién llegué, íbamos de, habíamos salido de la edición de barricada, y entonces pedimos una media, pero en eso, la Vilma nos dice que sí, que nos sentimos, y veo que sale Isaac por la otra puerta, a toda carrera, con una botellita en la mano, iba a comprar la media Isaac. No se les ha olvidado de Chambacú, no se les ha olvidado de Chambacú, para que nos despidamos. Vamos a hacer un pedacito. Vamos a hacer un pedacito. Un pedacito. Un pedacito. Sí. Tener la flauta ahí, no. Sí, porque aquí hace falta el clarinete. Ah, sí, hace falta el clarinete. Cumbia para mi tierra, ay, cumbia para mi amor, Chambacú. Cumbia para mi tierra, ay, cumbia para mi amor, Chambacú. Bailemosla suavecito, que viene la madrugada. Bailemosla suavecito, que viene la madrugada. Bailemosle a Chambacú, mi barrio más popular. Bailemosle a Chambacú, mi barrio más popular. Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido. Chambacú, Chambacú, mi tierra que no lo olvido. Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido. Chambacú, Chambacú. Chambacú, mi barrio más popular. Chambacú, mi lindo barrio querido. Ok, bárbaro. Claro que con la clarinete vos sabés. Sí, claro, pero en otra ocasión lo vamos a planificar mejor. Esta es una introducción de lo que podría ser el giro del perfil de la tertulia de Nuevas Miradas, porque hasta ahora la tertulia se había convertido en algo como entrevistas muy serias, y queremos hacer este tipo de contactos con artistas, y por eso estamos inaugurando hoy con mis apreciados amigos Vilma e Isaac. ¿Por qué Chambacú se convirtió como en el himno de la mala nota? Pues en ese tiempo yo solamente servía, era la mesera, era la organizadora, y yo no participaba cantando. Entonces me dice la Soma Mesa, vos tenés que participar, me dice, ¿no te sabes alguna canción? Entonces le digo yo, yo solamente me hacía una canción que me aprendí chiquita, le digo yo, que se llama Chambacú. Entonces empecé a ensayarla con Gerson, y Gerson también se la sabía, y llevaba la canción un clarinete bien riquísimo. Entonces, y es bailable y todo eso, y cuando yo empecé a cantar esa canción, la gente se volvía loca, se paraba de las sillas, y empezaban a bailar, y entonces siempre para cerrar, bebían esa canción porque ya todo el mundo estaba borracho, y ya quería empezar a bailar. Y después ya salía Cabeza de Hacha, y toda esa canción en cumbia, ya sabes cuál es Cabeza de Hacha, ¿no? No, pero ¿qué les parece? ¿Qué les parece la experiencia de hoy con Nuevas Miradas, recordando esto? Esta experiencia. Me encanta, me encanta Juan Ramón, porque la mala nota, bueno, después también se volvió itinerante, porque después nos quitaron el lugar, ahí en el, Mario le quitaron la casa, y no había un lugar, y que el público quedó todo desperdigado, entonces fuimos a pedir en un lugar, si lo hacíamos en el Parque de la Verde Sonrisa, estuvo ahí, estuvo por varios lugares, y allá andábamos en un carrito cargando las cervezas, la comida, porque lo hacíamos improvisado. ¿En cuántos lugares estuvo la mala nota, Vilma? ¿Recordemos? Solo la Verde Sonrisa. Sí. Porque el Lube tiene antes, se hizo en varios lugares. En la Verde Sonrisa. En la casa de la Rosa Emeralda no se hizo también. No, ella hizo la luna. Ah, ella ha tenido otra, es cierto. este, por el, creo que estuvo por el, ¿cómo se llama? Por el, ¿El Timitró? Sí, por el barrio Timitró, y ahí este, pusimos la mala nota, y fue otra historia, porque un público, un amigo de, yo no sé, creo que era de Juanchón, dijo que la hiciéramos ahí, y todo eso, y el hombre, a medianoche que se engoló, nos corrió, nos corrió, y entonces partieron, entonces dice, Nelson, yo me llevo el, el rótulo, y habían pintado una tabla que decía la mala nota, entonces la tabla la partieron por la mitad, uno se llevó la mala, y el otro se llevó la nota. Bueno, gracias a mente, las condiciones de este país, nos obligaron, pues a separarnos, Vilma, vive en Estados Unidos, trabaja, pero conserva ese espíritu siempre de artista, Isaac, lo mismo, tuvo que emigrar por las condiciones de trabajo, y allá tiene que dedicarse a otras, otras actividades. Yo les agradezco mucho, este programa va a llegar a aquellos que yo sé que les va a provocar mucha nostalgia, como nos está provocando a nosotros, y por eso mejor nos sigo. Quiero, solamente quiero agradecerles, y quiero que se despidan en el último minuto, a Isaac y a Vilma. Bueno, muchas gracias Juan Ramón, y a tu público que mira este programa, y también le mandamos un gran saludo a todo el público, diletante, decía Juan Chau, de la mala nota, que siempre, siempre ellos recuerdan, y me escriben a través de Facebook, recordando la mala nota, y los momentos que vivimos son inolvidables. Muchas gracias Juan Ramón. Igualmente, muchas gracias, y te quería pedir Juan Ramón, bueno, que, bueno, que, como hoy nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? Tú sabes, el tiempo y todo, para acá, el de Vilma nos puede traer, porque vivimos en casas diferentes, pero, quiero pedirte, de que tal vez, en otra ocasión, voy a preparar un set de canciones de temas, con flauta, y con guitarra con Vilma, y, para, 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 mandártelo, para que también lo puedas poner en tu programa, y hacer otra entrevista, o sea, que no sea la primera, a ver si podemos hacer otra, con otras condiciones, y ya un poco más preparado. Tengan la plena seguridad, que no será, esta pues, la primera, no, van a ser muchas más, y eso lo vamos a hablar posteriormente. Muchas gracias, muchas gracias. muchas gracias, muchas gracias, y, adiós, hasta, hasta pronto.